Los celos la han matado. Ajá, los celos la han matado. Y ahí resultaron problemas. ¿Y qué dice yo lo primero? Y es cierto lo que dice la Keila. ¿A dónde fui a refugiar? Empecé a tomar. A tomar, a tomar, a tomar. Y ya empecé a tomar. Y después conocí a Sandra y yo era bien tranquilo y todo. Y ahí con Sandra pues imagínese como bien dice que todo principio tiene su fin. Digo porque no todo va a ser el inicio como nos conocimos, no toda la vida va a ser igual. Es cierto. Y después con el tiempo cambia la persona. Uno conoce bien el modo, su carácter, cómo es, ¿verdad? Pues por eso usted, si usted quiere va, cambie. Y si mire que su mujer le sigue igual aunque usted tenga ese cambio, ya es decisión suya. Si usted quiere seguir ahí. Pero vos tenés que sentar cabeza en el sentido de que bueno, si ella... O sea, vos estás ahí, ¿verdad? Viendo cómo actúa ella. En que si sigue lo mismo, ya de ahí si ella sigue lo mismo y vos, bueno, tomás tu decisión como dijo Keila. Y no vas a ir a tomar o algo así, sino que vos te quedas ahí como... Tiene que ser normal. Yo voy a cambiar todo sea por la Keila. O sea... Mira, te dijeron más o menos... Te lo dije que sí. Ya le dijeron a separar con la Sandra y todo. Y yo la Keila no es que decirle, ¿verdad? Démonos a conocer un buen tiempo ahí, ¿verdad? Por lo menos ahí un año o algo así. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué motivo le estás diciendo? No, es que la Keila no te va así, ¿verdad? Pero sí, la Keila tiene bonita personalidad, el carácter, lo que me gusta a mí, que es bien... Bien, más que todo, una mujer así con sabiduría. Con sabiduría, que ya sabe pensar y todo, imagínate. Pero ¿de qué sirve que yo voy a saber pensar y voy a estar con una persona que no sabe pensar? No, imagínate. Tiene que estar con una persona que también sabe pensar en su vida. Pues sí, que sepa. Es que yo así como yo me voy a fijar en una persona, ¿verdad? Que yo mire que también tenga metas y tenga... Que esté enfocado. Ajá. Y que le apoye a usted también y a usted apoyarle a él. A él. Pero ¿qué le vas a apoyar a Keila? No, pero por eso voy a cambiar yo. No, por ejemplo, de dejar de tomar. Pero sí, pero eso es un tiempo, amor, que la enamores ya cuando ya estás con ella. Una temporada. Una suposición, no es que así va a pasar, ¿verdad? Porque no lo van a malinterpretar la persona y ya va a venir la mujer de él ahí. No, no, no. Es que la mujer ya ha dicho ya que, o sea, no somos más. Ya no somos ya nada. Ella lo ha dicho mismo. Mire, ella cuando yo llego a veces salgo tomado, ¿sabe qué me hace? Cuando miro está tendida la chamarra de una mamá en el piso, ahí me quedo. Y cuando miro duérmase ahí, mi hijo, que usted y yo no... Porque ella lo está engañando también, dice, como lo ha hecho también. Pero yo no, ya estoy cansado de vivir como es la Keila y ambos quizás tenemos los errores, ¿verdad? Entonces lo más aquí, lo más recomendable, yo pienso, es dejarnos mejor. Y ahí, como vos ya estás cansado, de que ella ahí y vos en otro lado para ver si se aguantan o a ver quién es el primero que sale con alguien. Que es cierto. Va, digamos, es como que vos sales con una persona o ella sale con un hombre. Pues ahí sí ya se ve quién es el que ya no tiene interés en esa relación. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es el motivo. Yo como yo soy yo una vez digo que yo no. ¿Usted? Ya no, Keila. Yo ya no. Yo me siento más tranquila. Me siento más tranquila. Ya parece que este año más mi herencia tiene una parcería más herencia. Imagina, ahí quiero trabajar eso. No, pues sí, pues sí. ¡Vamos a trabajar! a su hija, usted tiene que pensar en su hija porque el hecho de que usted se separe de su mujer no quiere decir que vaya a desamparar a su hija pues si, no la vas a olvidar dona a su manzana, lo vende a la manzana una manzana pero es para que le hagan suerte para que le hagan suerte pero esta bonita la verdad y tiene bonita personalidad y toda la servidoria ya tiene rato, así siempre es en el carro cuando nosotros vamos cada vez que salimos de aqui solo en cara se habla sabes si es cierto o no se por que motivo lo dice el pero no solo por labio el me ha dicho bastante cosas ahora hay solamente voy y tu corazón yo ya estaba en el carro cuando salimos de aqui y me dice pues que me gusta que dios en la cara y la sandra le digo cuando a una persona me gusta esa es mi meta siempre si sabe por que pero yo le digo yo lo hace yo siempre logro mi objetivo mire que ya se lo deja entrar a la casa me gusta un poco este por ejemplo menospreciar a una persona ni decirle de una vez algo abusivamente va pero si con respeto yo le digo va que usted no quiere dolor de cabeza yo estoy bien o te gusta así sinceramente te gusta te gusta pero es la casa tal vez porque yo digo ay dios yo digo que ahorita voy a dejar crecer mi niño si algun dia dios me pone una persona en mi camino yo lo que voy a hacer agarrar mis cosas y salir de aqui yo no voy a traer a una persona eso es lo que yo he pensado yo no voy a traer a una persona aqui no porque estan mis hijos ellos son los que se van a quedar si ellos van a ser los que se van a quedar y ustedes si quieren ver su vida pues ya fuera pero hasta cuando este grande ya saben ya pelón ya no va a estar hasta la hora ahorita con lo que debes de hacer con supuestamente tu herencia que te van a dar dejar de tomar y con lo que gastabas de cerveza comprar un poco de bloc y durante van creciendo los niños osea los niños de que tal vez tal vez tal vez es cierto porque entre hay veces que dicen que no y no y no y adelante pues a veces chocan es un ejemplo no pues no le va a dar nada a sus niñas no pero es contento de la casa es un ejemplo no pero igual de ese ejemplo te sirve porque mira ya que hiciste vos que te van a heredar tienes que hacer una tu casa o algo así para tu hija obviamente a ley porque no mala onda la vas a seguir como que posando usted piensa en su hija porque algún día su hija va a crecer pero que ella es hembra hay veces que dicen que a las hembras no le dejan porque son hembras y a los varones pero debería ser al revés porque a veces el hombre cuando tiene le dice a la mujer la humilla porque le dice si eres así bueno si no andate y como saben que la mujer no tiene donde estar la tiene que aguantar si uno le deja a su hija pues si lo echa a la casa me voy para mi terreno es mejor mi papá ya uno de hombre uno de hombre si la mujer dice me voy uno de hombre se las ingenia para salir adelante a tu sobre tu en cambio las mujeres si cuestan mas en su caso veo si porque a veces la dejan asi un domingo 7 la se rechaza uno de hombre no pierde casi nada si se separan no pierden osea la mujer es el que pierde mas y si no tienen nada la humillan la hacen de todo yo no se por que motivo por la casa o por el terreno para que los capte y los lleven si pues si porque uno pide consejos para que uno los va a agarrar porque si no por justo hice hablar a la otra persona a veces la gente se enojo a veces se enojo ya me rechazo solo me ilusioné ajá si es un consejo mas que todo pues si yo se que tambien van a decir tal vez no soy la persona mas indicada para dar consejos pero no le estoy dando un consejo sino que le estoy platicando lo que usted ha pasado lo que sucede es igual que a uno le pasa algo en la vida y si a otra persona le esta pasando uno le cuenta que por ejemplo si por eso es bueno comunicarse con las personas y a veces es bonito platicar con personas ya como que ya mas o menos tienen ese como que de algo de de confianza digamos en el sentido de que ya platican y entonces miran consejos uno no puede andar contando problemas a cualquiera porque no se puede porque uno a veces le cuentan su problema a alguna persona que mas bien le va a servir para que se burlen de uno o para que el pelo entonces uno tiene que saber a quien le va a contar uno sus problemas tiene que saber como eso calificara no a cualquiera pues porque imagínese esa persona puede empezar a hablar y mejor uno mismo ahí no pero ahi si ya entrando a ese tema de peloma de que con su mujer ahi si ya solamente el decide que va a hacer si aguantar o o de algún plazo osea mira es lo que el dice si fuera cierto llega la mujer a que me meta ahi y me vaya a rehabilitar alcohólicos anónimos por unos 3 meses y ahi sal wey vaya vez solo ahi acepte y solo paseate el padre para que cambie tu vas a estar aqui no porque su esposa ella vive es normal no la Kelly ahi si que ella es una persona ya vivida bien vivida digamos en el sentido de que ya pues ha tenido trompiezos en la vida cuesta salir adelante asi cuesta no es por la edad sino que por las experiencias por las personas que le ha tocado vivir eso es cierto esas malas fue porque imagínese pero ahi pelón no se igual igual yo ajá porque ella esta grande yo siempre disculpe yo 26 igual pelón de que? con 16 26 que coincidencia no no hombre no pero mira pero vos no estas bien vivido te falta no imagínate tenemos casi lo mismo con la Kelly porque he tenido yo 3 pero lo malo que has hecho vos que vos es el que le haces daño a las mujeres no es que vos le estan haciendo daño siempre si abrimos siempre si abrimos con la Kelly una en plena microempresa o algo asi la administramos bien si esa de cerveza tambien la casa la casa yo es el que voy a traer los cuates ahi ajá asi como hace cuando llevan los cuates para la casa se llevan los cuates por si sale algo ya no sabe que el ahi esta perdiendo muchas cosas nada ya voy a poner a mi cantina y me voy a estar mira no pero esta bien Kelly gracias por el consejo verdad gracias ahi por ahi conmigo tu ahi siempre disculpe si no igual pues porque como obviamente uno tal vez a veces habla de pero no es por hablar de mas sino que es por mas de algún consejo de que tal vez uno en la vida no es perfecto uno remete sus errores hay que aceptarlo pero ya con eso pues siempre de ley nadie es perfecto en esta vida nadie a veces todos cometemos errores y a veces de los errores se aprende para no meter el mismo error esa es la idea aprender uno de los errores de los errores y seguir los cometiendo si porque si uno nace que ya sabe todo no tiene chiste en la vida de uno no puede porque obviamente siempre hay que cometer errores es cierto pero cuando se cuando se puede es un camino uno que transita por ese mismo camino en ese mismo camino hasta ya sabe cuantos hoyos hay en el camino es cierto y uno cuando va a pasar por donde esta ese hoyo uno no se va a ir a meter ahí al hoyo sino que va a tratar de esquivarse mas que todo bueno ahí si a ver entonces solo se le crees de si vos es pelón si nada mas gracias kelly pues espero que algún dia voy a cambiar por usted y va a verlo ahí va a haber entró un medio a ver sigue solo hay el sentido de que a ver si toma o no toma mire pero solo mira desde ahí vas a cambiar el pelón desde ahí vas a cambiar todo sea por la kelly mire kelly sigue todavía va feliz tarde descanse porque si no ya no deje entrar el pelón porque mira lo que hace toda la cazaquela viene nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima vamos a ver